En la escena eliminada de Deadpool y Wolverine, somos testigos de un momento hilarante y revelador cuando Deadpool llega por primera vez a la agencia de vigilancia temporal. Con su característico sarcasmo, Deadpool se encuentra con Paradox, quien se convierte en su guía en este fascinante mundo lleno de tecnología avanzada y personajes peculiares. A medida que Paradox le muestra las instalaciones, Deadpool no puede evitar lanzar comentarios ingeniosos y referencias a la cultura pop, lo que añade una capa de humor a la escena. Esta interacción no solo destaca la química entre los personajes, sino que también ofrece a los fans un vistazo a la dinámica del universo Marvel. En otra escena eliminada, podemos ver a Nicepool teniendo un gran bulto lo cual lo presume a Deadpool y Wolverine, esta escena no se vio en los cines. En una escena extendida que no llegó a los cines, podemos ver a Nicepool luciendo un notable bulto, lo que provoca las burlas y comentarios de Deadpool y Wolverine. Esta divertida interacción resalta la química entre los personajes y añade un toque de humor característico de la franquicia. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones.